El Encuentro Bárbaro También muy bueno, estamos muy contentos ¿Cuántas motos vinieron? Alrededor de 150 motos ¿Cómo los recibió la gente en Carlos Paz? La gente de Carlos Paz los recibió muy bien A la gente de afuera le encanta el lugar, le encanta Carlos Paz Tenemos hermosos paisajes en Córdoba Tenemos río, tenemos lago, tenemos montaña, rutas muy lindas A nosotros que somos de Córdoba no nos dejan sorprender Imagínate la gente que viene de afuera Sí, el paseo de hoy, nos concentramos acá a las 11 y media de la mañana Y partimos para Potrerillo Todo por el Camino Nuevo de la Jerilla, por San Clemente A ver, hay montaña, hay lago A ver, los paseos de Córdoba De lo que es para el país son los mejores paseos para hacer en moto Lo disfrutamos un montón Y la gente de Chile que como el Che Mario lo aprecia Y disfruta del recorrido que tenemos acá en Córdoba Para los paseos que hacemos Este año los acompañó el clima Este año por suerte Porque a ver, un encuentro de moto realmente se depende del clima Porque son 3 días de paseos en motos Y si hay sol, como hizo hoy y la temperatura es linda Todo se disfruta el doble El clima para un encuentro de moto es importante Estuve el agrado de estar el año pasado también Y quiero aprovechar que están mis amigos acá Este grupo de amigos organizadores de acá de Córdoba Que realmente el encuentro va cada vez mejor Estuve el año pasado y este año realmente está muy bueno Que yo creo que aunque estuviera lloviendo La gente lo estaría pasando bien Igual De manera que sí, estoy muy contento de estar acá Y yo entiendo también de eventos Porque organizo uno en Chile En Viña del Mar Así que Tiene un encuentro histórico en Chile 20 años casi, no más No, no, estamos cumpliendo 19 años Estamos por cumplir 20 años de encuentro en Chile De encuentro de Harley Sí, sí, sí Y bueno, pero la idea es de La idea es siempre estar también en los encuentros de nuestros amigos ¿No es cierto? Y aquí estamos presentes Y ojalá que pueda estar siempre acompañando y apoyando este evento Que sé que va a ser cada año mejor ¿Qué detalles de tu moto? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué detalles tiene? Perdón, no... ¿No? Sí, tengo varias motos O sea... Gracias, gracias Acá, acá tengo, que tengo motos Tengo